Este mismo Raúl, que son gente probada en el exterior, vengan y transmitan a los Zucar, a los olivares... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El técnico de la selección peruana Juan Reynoso dio conferencia de prensa donde mencionó a los convocados de la liga local para enfrentar a Chile y Argentina en la doble fecha de eliminatorias sudamericanas. Entre los jugadores nuevos destacan San Elato, de Alianza Lima, que en su primer llamado a la selección peruana, mientras que la lista de jugadores del extranjero Reynoso recién dará. Antes de disputar estos encuentros, en conferencia le preguntaron al técnico sobre Raúl Rubí Díaz y Son. Entre los que fueron preguntas interesantes, quien mencionó que Raúl Rubí Díaz es un jugador experimentado que transmitirá su experiencia a los jugadores más jóvenes, que recién están siendo convocados a la selección peruana, mientras que Oliver Son está siendo evaluado. Por otra parte, también mencionó que André Carrillo sería titular ante Chile y que se espera con ansias la recuperación de Gianluca Lapadula para que pueda ayudar en el ataque peruano. Recordemos que los duelos ante las selecciones de Chile y Argentina serán el 12 y el 17 de octubre, por la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas y se espera sumar unidades en esta doble fecha. ¿Cómo está el parámetro con el resto de compañeros? Como hay muchachos de 20, 21 años, de 23, de 24, que estamos intentando hacer esta transición, tratando de transmitir conceptos. Creo que es ocioso lo que voy a decir porque no se está trabajando bien. La verdad, los chicos a veces juegan de delantero y no entienden cuándo marcar un movimiento, cuándo alejarse del rival, cuándo recibir entre líneas. Y hoy lo tenemos que hacer lastimosamente en la mayor. Ya con los menores, a través de Chemo, de Pablo, de los técnicos de menores, ya estamos tirando estos conceptos, pero bueno, eso va a ser sobre el mediano o largo plazo. Pero la intención es que Paolo, Llan Gianluca, este mismo Raúl, que son gente probada en el exterior, vengan y transmitan a los Zucar, a los Olivares, a Fabricio Roca, a Persilisa, a los jóvenes, para que después no nos cueste tanto esa transición. Dios quiera que el crecimiento de ellos sea una evolución constante y que a lo largo de esta eliminatoria nos puedan apoyar marcando un gol o entrando y que no se vea tanta la diferencia, pero eso es un proceso. Este fin de semana y Dios quiera puede estar sobre el próximo fin de semana, pero ya cumplió el tema de papeles, que era lo que nos estaba complicando y hoy tiene un buen presente en su club y es lo que nosotros siempre pedimos con los jugadores, un buen presente. En el caso puntual de Oliver, jugar en cualquier selección del mundo y más en la nuestra que hoy realmente compite, vamos a ver cómo está en el parámetro con el resto de compañeros, cómo convive, cómo se comunica, vamos a tener que acelerar las clases de inglés. Yo creo que el nivel le alcanza, por eso está, pero bueno, hay que ver. La selección peruana se alista para enfrentar a Chile y todavía no se sabe los convocados del exterior, solo de la liga local que dio Juan Reynoso en conferencia de prensa y mencionó algunas palabras sobre Raúl Ruiz Díaz y Oliver Song. Me gustaría saber tus expectativas sobre este análisis que hizo Juan Reynoso. Si te gusta el contenido dale like y suscríbete para más contenido interesante. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el próximo, muchas gracias.